Estamos aquí en el Parque Salesiano, estoy con Jorge Real, yo soy Alejandro Curiel, los dos somos candidatos del PAN al Constituyente, queremos hacerles dos anuncios. Amigos, para invitarnos este próximo miércoles al cierre de campaña, donde estaremos todos los candidatos del Partido de Acción Nacional, en punto de las 7 de la noche, en el Parque Tañita. Es este miércoles y también los invitamos el próximo domingo, 5 de junio, a votar por el PAN. ¡Vota PAN!